Allá en la lucha y en San Cristóbal Un estándar de lloví flotar El estándar de A.P.P. Figueres Que no ha caído y nunca caerá Allá en la lucha y en San Cristóbal Un estándar de lloví flotar El estándar de A.P.P. Figueres Que no ha caído y nunca caerá Viva A.P.P. vivan sus hombres Todos muchachos de armas tomar Vivan los toras y medallitas Que por la pandemia saben luchar Viva A.P.P. vivan sus hombres Todos muchachos de gran valor Viva el valiente Pepe Figueres Nuestro gallardo libertador Bajo la sombra siempre querida De aquel simbólico Guayacán De triunfo en triunfo fueron las armas Hasta alcanzarnos la libertad ¡Viva Pepe! ¡Viva Pepe! ¡Viva Pepe! ¡Vivan sus hombres! Todos muchachos de gran valor Todos muchachos de gran valor Todos muchachos de armas tomar ¡Viva Pepe! ¡Viva Pepe! ¡Viva Pepe Figueres ¡Viva Pepe! nuestro gallardo libertador libertador! Muchos años de lucha, de esperanza y victorias, construyendo la patria, hoy son la huella y la corona de liberación. Con la fuerza del hombre nuevo, la experiencia del hombre viejo, seguiremos formando unidos, un solo corazón. Soy liberacionista, por amor a mi país. El nuevo amanecer, nuestros hijos tendrán como herencia, un país con el brillo de la honestidad. Donde crezcan y vivan tranquilos, un país donde siempre en el futuro seguro tendrán liberación. Donde crezcan y vivan tranquilos, un país donde siempre en el futuro seguro tendrán liberación. Paz para mi gente, paz para mi canto, paz para las madres, a ti amamos tanto. Paz con los canarias, paz en nuestro canto. De costa rica es el país de los hombres y mujeres, que han sabido conquistar una patria diferente. Costa Rica es un país de gente luchadora, que se quiere superar. Por eso Laura sabe el rumbo, Laura es la experiencia. No hay barrera que se oponga, ni fuerza que nos detenga. Entre todos decidimos, el futuro que convenga. Salga el pueblo a caminar, a la vera del camino, para que pueda mirar, que tan grande es su destino. Brazo con brazo, trabajo, paso con paso, camino, hombro con hombro, hermano, sueño con sueño, destino. Que termine el pobrecito, que se acabe el no se puede, el pueblo está decidido, la gente cree en la gente. Y será una patria nueva, lo que juntos lograremos. Mano con mano, no hay duda, entre todos si podemos. Brazo con brazo, trabajo, paso con paso, camino, hombro con hombro, hermano, sueño con sueño, destino. Brazo con brazo, trabajo, paso con paso, camino, hombro con hombro, hermano, sueño con sueño, destino. Brazo con brazo. 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 Este es el baile de pericos Los gozan los grandes y los chicos Bailan los pericos al son de liberación Al son de liberación Mueve la patica, mueve la colita Alita con alita, piquito con piquito Mueve la patica, mueve la colita Alita con alita, piquito con piquito Este es el baile de pericos Los gozan los grandes y los chicos Bailan los pericos al son de liberación ¡Bailan los pericos al son de liberación! Bueno, mi gente, ahora yo digo, ¡vamos, pericos! En los años 40, Costa Rica presentaba un rostro marcado por la pobreza y la desesperanza. El país estaba agobiado de problemas causados por administraciones personalistas que llegaban al poder con la figura de un caudillo y no de un partido ideológico permanente. En este contexto, nace y se forja el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, iluminado por el talento y la sólida formación de Rodrigo Facio. Surge también el movimiento sindical demócrata, inspirado en las ideas de la encíclica Redum Novarum que introdujo el padre Benjamín Núñez a Costa Rica. El centro de estudio se rodeó de jóvenes intelectuales que buscaban erradicar la corrupción política, así como fomentar la participación del Estado en la vida económica y social del país. Las búsquedas intelectuales de este grupo coincidieron con los lineamientos más pragmáticos emanados del combativo José Figueres Ferrer y en 1945 ambos grupos forman el Partido Social Demócrata. Esta agrupación buscaba organizar un partido ideológico permanente que lograra poner en marcha un programa político de largo plazo. Entre 1945 y 1948 se desencadenan en Costa Rica una cantidad de acontecimientos que culminan en un abierto fraude electoral por parte del Partido Oficialista. Es en ese momento que José Figueres, apoyado por ciudadanos de todos los sectores sociales, declara la guerra al gobierno en lo que ha sido la gesta política más importante del siglo, la guerra de liberación nacional. Un puñado de hombres y mujeres valientes decide ponerle fin al fraude y la corrupción. Esta guerra, provocada por una necesaria confrontación entre dos formas distintas de concebir la política, hizo cambiar el curso de la historia nacional. Ya victorioso, Figueres escribe un manifiesto en el que dice Este es el siglo de los pueblos, y juramos, sobre la sangre vertida, construir una patria sin miseria. Sin uniformes, abrigados con gangoches, los valientes soldados del Ejército de Liberación Nacional desfilan por las calles de San José. Terminada la guerra, la Junta Fundadora de la Segunda República decreta la abolición del Ejército como institución permanente, y garantiza la plena libertad de sufragio. El 12 de octubre de 1951, nace, en La Paz de San Ramón, el Partido Liberación Nacional. Su carta fundamental contiene los principios socialdemócratas de justicia social, y expresa con claridad el nuevo papel del Estado en la consecución de estos ideales. Liberación Nacional pone en marcha, por primera vez en Costa Rica, un proyecto político de largo plazo. Se decreta la nacionalización de la banca y la electricidad. El derecho a la educación y la salud se empieza a concretar con la apertura de centros en cada pueblito del país. El cooperativismo cobra una dimensión fundamental en el anhelo de democracia económica, y en general, Costa Rica empieza a vivir los mejores años de su vida republicana. Los programas de desarrollo económico y social, que tanto bien le han hecho a Costa Rica, son testimonio imborrable de gobiernos liberacionistas. Y muchas veces mu MEXQUE Estos han anunciado el PSOE turístico怎麼辦 por la desgénito maximalistico de triunfo becoming a UCF, NOV, 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 NOV. Por PP Merecido, viva la patria y el partido. 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 Viva la patria. Viva la patria. Viva la patria y el partido.